Muy buenas noches, amable auditorio, una vez más con ustedes en este subprograma MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con Gustavo Gutiérrez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias Nayeli, igual es un placer estar contigo. Hoy 23 de diciembre del 2014, mañana, pues uno de los tantos días esperados, mañana 24 de diciembre, para poder pasarlo pues a gusto con nuestra hermosa familia y bueno, pues nuestros amigos también. Y bueno, pues ya estamos un día antes de. Así es que tremenda información el día de hoy. Tenemos notas nacionales, notas locales, ya muchos cerrando con grandes eventos. Toda esta información la tendremos hoy en este subprograma de MBM Deportes. Nayeli, ¿qué te parece si nos vamos con nuestras redes sociales? Claro que sí, Gustavo. Los invito a que ustedes participen, por favor, en nuestras redes sociales, como lo menciona Gustavo. Recuerden que el teléfono del estudio es el 205-6300. Usted nos puede contactar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También pueden contactar a Gustavo, usted nada más escriba Gustavo MBM, lo encuentran en el Twitter. El mío es Nayeli MVM. También nos pueden localizar como arroba MVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir al pendiente toda la programación que MVM Televisión le ofrece. Y recuerden nuestras repeticiones. Si a usted no le dio tiempo de vernos a las 9 de la noche, más adelante puede vernos 11 y media y al siguiente día a las 7 de la mañana. Así es que no hay ningún pretexto para que nos vean, Gustavo. Es correcto, así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por los likes, por los comentarios, por el Twitter, igualmente por el Facebook. Estamos totalmente agradecidos. Gracias por estar viendo ese gran programa de MVM Deportes. ¿Qué te parece Nayeli si ya nos vamos con nuestra primera nota? Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro el ciclismo en el estado de Oaxaca, habrán dos en esta recta final, dos series de ciclismo. Así es que acompáñenos y vamos a ver de qué se trata. El deporte de la fibra y el pedal cerrará este 2014 con dos carreras ciclistas, pues una se llevará a cabo en la región mixteca y la otra en la comunidad serrana. De esta manera, el próximo viernes se realizará la clásica ciclista Morelos 2014 a partir de las 9 horas en la modalidad de ruta sobre el circuito de Tamazulapan a la desviación a Trajeaco, donde se competirá en las categorías Sport Libre, Master y Turismo. Por otro lado, en el marco de la fiesta patronal de Santo Tomás Apóstol, el domingo 28 de diciembre, en punto de las 11 horas, se realizará la carrera de ciclismo de montaña Xtlan 2014, donde los competidores participarán en las categorías Elite, Avanzados, Intermedios, Master 30, 40, 50, Aficionados e Infantil. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues tremenda actividad. Viernes va a haber precisamente la primera carrera que va a ser precisamente en la Mixteca, donde, bueno, va a iniciar en Tamazulapan, para terminar en Trajeaco. Esa es una. Y la siguiente va a ser nada más y nada menos que en Iztlán, el 28 de diciembre, el... ¿qué es? Creo que es el Día de los Inocentes. No, aguas, ¿eh? El 28 de diciembre. El 28 de diciembre, sí, es el Día de los Inocentes. Va a ser precisamente en Iztlán, así es que la primera va a ser a las 9 de la mañana y la siguiente a las 11 de la mañana. Así es que con broche de oro van a cerrar precisamente en... Así es, Gustavo. Hermosos panoramas se van a ver tanto en la Mixteca como en la Sierra Nota. De alguna manera son polos muy separados, dando de un lugar a otro. Sin embargo, pues me imagino que se la van a pasar de lo mejor. Y como tú comentas, bueno, en Ixtlán, pues también se van a hacer en honor de Santo Tomás Apóstol. Apóstol, ¿no? Entonces, mira, qué buena motivación. Por segunda ocasión, porque ya le habíamos comentado esa misma carrera de ciclismo hace algunas semanas. Y bueno, pues se repiten, ¿no? Y quieren cerrar con broche de oro precisamente lo que es esta parte de ciclismo. Y pues la verdad, le deseamos lo mejor, lo mejor y muchísima suerte. Vámonos a nuestra siguiente nota. Claro que sí, vamos a ver, pues, ¿cómo es que no concluyen estas obras deportivas? Las lamantes obras de infraestructura deportiva en el Polideportivo Veniciano Carranza y el Estadio de Fútbol en el Instituto Tecnológico de Oaxaca continúan con retrasos en su construcción. Actualmente, la edificación del Polideportivo se encuentra suspendida. Y en el lugar, únicamente están los policías que resguardan la zona. En el 2012, y frente al titular de la CONADE, se iniciaron las obras en la Unidad Deportiva Veniciano Carranza y se dijo se terminaría en el primer semestre del 2013. El complejo serviría para la práctica de distintas disciplinas, que concentrarían tres canchas con pasto sintético, tres canchas de usos múltiples y dos frontones techados, pista para caminar y correr, juegos infantiles, zona de fitness, así como un edificio de dos plantas, donde estará la cancha de squash, dos canchas de básquetbol, una alberca semiolímpica, área acuática de rehabilitación para personas de la tercera edad, vestidores, sanitarios y estacionamiento. Por otra parte, en el Lito, se reiniciaron las obras para la cimentación del Estadio de Fútbol, luego de casi un año que estuviera retenido por los sindicalizados de la institución. El pasado 20 de noviembre, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, mencionó que entre abril y marzo se culminará el recinto que servirá para los Juegos de los Aldebriges de Oaxaca, mientras que la obra del complejo conocido como el Venus solo dijo, se terminará. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues lamentables noticias para estas unidades deportivas, qué mal que no se concluyen, imagínate el polideportivo desde el 2012 ya cuántos años lleva y pues el estadio de fútbol que se encuentra en partes del Tecnológico de Oaxaca, pues igual se está suspendiendo, qué pena caray, pero esperemos que el anuncio que hizo el gobernador el 20 de noviembre realmente se cumpla que probablemente entre marzo y abril se concluya el estadio de fútbol. Esperemos que sí, Gustavo. Estamos hablando por parte del Tecnológico, pero de esta nota que acabamos de ver... Del polideportivo, ¿eh? Imagínate, 2012, 13 y ahora ya 14, ya pasamos por concluir, pues nada más nada, solamente los polis se los que andan cuidando las cosas, ¿no? Se hablan de grandes deudas, Gustavo, que nosotros no podemos adelantar mucho, pero pues bueno, ahí está la nota. Con calmita y poco a poquito. Vámonos a nuestra siguiente nota, la CTM también, pues tiene grandes proyectos para el año 2015, dar aperturas al deporte. Acompáñenos a esta nota. En el marco del tercer aniversario de la Confederación de Trabajadores de México, el líder de la sección 98, René Hernández Sánchez, anunció que en febrero próximo va a realizar torneo relámpago en diversas colonias. Estamos fomentando el deporte en varias colonias. Vamos a empezar con unos torneos relámpagos de fútbol en las colonias de Jopo y Laxopa, Huelapa, Santiago de Tlahuaca, en diferentes colonias. Hernández Sánchez dijo en entrevista exclusiva para MBM Deportes que dicha acción se va a realizar para que los jóvenes se alejen de la delincuencia, además de fomentar la cultura del deporte para disminuir los índices de obesidad en el estado. Nosotros estamos gestionando por parte de la sección 98 y la federación, la sección 27, los apoyos, aunque son pequeños, pero yo creo que así como han olvidado el deporte, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres de familia y como líderes morales de la gente. De esta manera, al término del evento, como parte de su aniversario, el dirigente otorgó balones a los representantes de diversos equipos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Enhorabuena para este gran personaje de la sección 39 del CTM, donde, bueno, pues la sorpresa, ¿no? Para el 2015 hará, mencioné el fútbol, pero al final de cuentas son varios deportes los que van a echar a andar para el próximo año 2015, donde hará torneos relámpagos, donde, bueno, irá a diferentes colonias, entre ellas Jojo, San Martín, Mexicapan, Telix, Tlahuaca y, bueno, otras colonias más. Y la verdad, pues le deseamos lo mejor de lo mejor y que este proyecto que él está tratando de llevar adelante, una de las partes es que quiere quitar de la delincuencia, pues, a muchos jóvenes y también quitarlos de la ansiosidad. Así es que ahí está tremenda nota y enhorabuena precisamente para ese gran personaje. Así es, Gustavo. Lo que más gusto da es de que, pues, realmente sí se ve en la nota. Es correcto. Se vio cómo es que entregaron balones a algunos equipos, camisetas. Sí, es correcto. Al final de la ruta veíamos eso. Exactamente. Ahí va poco a poco y felicidades a la CDM. ¿Qué te parece si vamos a ver al nuevo refuerzo de Ale Brijes? Acompáñanos. El equipo oaxaqueño que comanda Ricardo Rayas presentó su tercer refuerzo de cara al torneo clausura 2015 de la Liga de Ascenso MX. El defensa argentino Pablo Timoteo de Miranda se incorporó al plantel Ale Brijes en la unidad deportiva de Tecamachalco en Guzquilucan Estado de México. El extranjero llega a reforzar la saga del conjunto oaxaqueño que sufrió en la defensiva del torneo pasado. El jugador reúne las características de sumarse al esfuerzo de todo un equipo ilusionado en cristalizar el sueño de ascender al máximo circuito. Pablo llega procedente del equipo de defensa y justicia de la segunda división de Argentina, pero anteriormente jugó seis años en la Liga Mayor. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ya está listo este fichaje estelar argentino defensa de 28 años. Y pues bueno, viene con todo a reforzar a Ale Brijes. Entonces, afortunadamente, pues ya viene... Lo mejor de lo mejor de Ale Brijes. Exactamente. Es correcto. Bueno, pues, ¿qué te parece, Nayes? Y nos vamos a nuestro primer corte. Después del corte... Continuamos con MBM Deportes. Acompáñenos. MBM Deportes. Gracias.